Bueno, nos vamos a tomar una licencia, una gratísima licencia, y nos vamos a dar un gusto. Yo no diría tanto un gusto, diría un lujo, de convocar, hemos convocado, tal vez a uno de los grandes comentaristas y periodistas que ha tenido Córdoba hasta el año 78, porque después decidió irse a España, a Barcelona, a practicar su otra profesión, que es la de odontólogo. Pero está por estos días aquí en Córdoba José Ademán Rodríguez, un legendario e importantísimo periodista de la República Argentina que recorrió todos los escenarios del fútbol y del boxeo. Bueno, era una de las personas conocidas en el Luna Park, de estos que se sentaban a la vera del ring junto al Chino Torri, que era su ladero. Él relataba al Chino Torri y comentaba José Ademán Rodríguez. Esa era la dupla. Se nos ocurrió decirle al negro Ademán, mandame una semblanza, decime algo de Horacio Acabalo, vos que lo viste, vos que lo conociste. Y el negro me mandó esto. Bueno, con respecto a lo que han tratado, la muerte de Horacio Acabalo, fue un tipo locuaz, sincero, hizo de todo, era tramoyista, hacía trapecio, trabajaba en circo, hasta hacía de payaso, tan locuaz y a veces elocuente en su expresividad, cargada de honestidad. Y mirá vos cómo termina deslocando palabras con culpa del Alzheimer. Un tipo que realmente era muy reflexivo, muy sensato en todo lo que decía. Pero desafortunadamente, vivió bajo la sombra, como si estuviera siempre en la cara oculta de la luna, por culpa de un grande, como fue Pascualito Pérez, que fue el verdadero ídolo para todos los argentinos en la categoría mosca, que fue el primer campeón mundial que tuvimos de boxeo en aquella recordada pelea en el Estadio Coracuen de Tokio frente a Yosio Siray. Y fíjate vos que previamente a la pelea por el título de Pascualito Pérez, combatieron en el Luna Park y desafortunadamente dieron empate por un respeto hacia Yosio Siray. Después le ganó ampliamente en Tokio en la revancha. Fue el primer campeón mundial que tuvimos y hasta recuerdo que Héctor Mauré le grabó en un tango Pascualito, pibe de oro. Vos te debes recordar. Bueno, que vos sos mucho más joven que yo, Lagarto. Bueno, ahí estaba el negro Ademan Rodríguez recordando a Horacio Acabalo y por contraposición a Pascualito Pérez, que fue quien de alguna manera lo eclipsó por la gran popularidad que tenía. El primer campeón que tuvo Argentina, como bien dice José, fue Pascual Pérez. Y el segundo campeón fue Horacio Acabalo de la categoría Bucca. ¿Qué estaría cumpliendo hoy? En octubre, el mes que viene, 88 años. Se falleció en las últimas horas con 87. Recuerdo que de ahí, obviamente, parte de la historia y seguramente José lo ratifica. Horacio Acabalo también ganó en Tokio ante el japonés Takayama. Takayama. Gana también el título mundial Mosca en una pelea que terminó ganando por puntos. Exactamente. Horacio Acabalo, ¿no? Bueno, le mandamos un abrazo al negro Ademan. Bueno.